No hay por qué llorar si en el río todo sabe igual Y hacia el río vamos lágrimas de sal Sueños rotos, días sin usar en algún lugar Hay un amor que te envuelve donde la vista se pierde y hay que dar Que los pasos más es para abrirse el camino Coincidir con el destino y después dejarse llevar Te pido que vengas conmigo, te pido esta resurrección Te pido que tenga sentido, que tenga sentido esta vida como Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos Sé que todo lo que viene es mejor Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos Sé que todo lo que viene es mejor Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos Sé que todo lo que viene es mejor Siempre hay algún motivo que nos mantiene vivos Sé que todo lo que viene es mejor 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 Gracias por ver el video.